Hola hola, espero que se encuentren muy bien, ya saben, yo soy Clau Melocotón, bienvenidos a esta familia melocotona espero que si no se han suscrito lo puedan hacer hoy, tomen la decisión, hoy es gratis en un botón que está por aquí debajo que es rojito y es completamente gratis suscribirse a sus canales, así que bueno, hoy quiero contarles como vieron en el título, en la miniatura que vengo con esta paleta Moods de Laura Sánchez a hacer un look de maquillaje que es el que tengo justo en este momento y que es un look super bonito que te vas a poder hacer para estas fiestas de navidad para las novenas que hacemos los colombianos, para la noche de navidad, para la noche de año nuevo, que se yo y pues nada, me encanta la paleta, ahora les voy a dejar ver la paleta, obviamente viene con esto, miren el protector, que me parece genial, la paleta es en cartoncito, que me parece super genial obviamente trae espejo y los tonos de la paleta son así, yo sé que muchos de ustedes ya han visto esa paleta en redes y pues que quizás muchas están antojadas les voy a decir que yo esperé bastante tiempo para comprarla porque ustedes saben que pues hay obligaciones, hay cosas que de pronto no nos permiten por uno u otro motivo comprar nuestros antojos de un momento a otro pero bueno, aproveché una promoción de Black Friday y me compré un combo bastante chévere que después les voy a estar contando, este video es únicamente para que ustedes vean cómo son las sombras y cómo las pude manejar, cómo se comportan y todo eso pero en el combo también venía Martini Prep y venía este espejo tan divino que creo que es lo más divino que tengo en espejos y pues nada, espero que se animen a quedarse aquí para ver este maquillaje que lo puedan recrear en casita y si se animan pues que vayan y conozcan los productos de Laurita en la caja de información les voy a dejar el link a su página por si quieren ir a comprar o si quieren ir a conocer quién es Laura Sánchez, qué hace en redes sociales a mí me encanta, yo sigo a Laura creo que hace unos 5 o 6 años y pues nada, me gusta, me gusta el contenido que hace Laura me gusta su talento, es maquilladora, les adelanto para quien no lo sepa me gusta, me gusta que es una niña colombiana que puso su emprendimiento que va para adelante de la manera más honesta de la manera en la que le puede dar también trabajo a la industria colombiana y pues nada, está súper chévere, así que quédense viendo este video y pues nada, está muy bien y pues nada, está muy bien Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.